Tu primer caso Asombroso, ¿qué es? Trabajo sin paga, caso de acoso sexual No le digas a nadie que te lo entregué y no te equivoques Claro, no puedes con esto, yo lo quitaré del camino Tranquilo cerebrito, solo ve a ver al cliente Oye, no te dije que te compraras trajes Gasté 500 dólares ¿Por cuántos trajes? Cinco ¿Qué? ¿Nancy? ¿Mike? Sí, hola ¿Eres un niño? No, yo soy un hombre maduro Estás tan delgado ¿Comes suficiente? Ten, ¿quieres una uva? Gracias Cuéntame tu historia Todo inició hace dos años Era ama de casa, me quedaba con mi hijo, Freddy Un día estábamos en la liga Freddy tenía cinco años Detestaba no poder jugar con los niños grandes Era la tercera entrada y recibí una llamada Mi esposo sufrió un accidente en auto Y había muerto Así de pronto Yo lo lamento Hice lo mejor que pude Logré conseguir un trabajo como secretaria en Devlin McGregor Y hasta me ascendieron a secretaria del presidente Charles Hunt Y es cuando cambiaron las cosas Descuida, dime lo que pasó Empezó a pedirme que me quedara tarde Ordenaba cenas a la oficina Cosas así Una noche me dijo Que si me acostaba con él Iba a ayudarme mucho en la compañía Y si no lo hacía Iba a despedirme ¿Qué fue lo que hiciste? Acudí a Recursos Humanos Me dijeron que investigaron Y no encontraron nada que respaldara mi queja Dos meses después me despidieron Por mal desempeño en el trabajo No me dejaron despedirme de nadie No me dieron una carta de recomendación Yo no estaba buscando un pago Solo quería que se detuviera ¿Puedes ayudarme? Sí Sí, eso haré ¿Para qué quieres mi ayuda? Espera, quiero... No, dame el reporte Es una mujer agradable Ella... Sobre el caso No me relaciono emocionalmente con los clientes ¿Me destrozaron la vida a esta mujer Y ni siquiera te importa? Eso no es lo importante Es ganar ¿Por qué no se puede tratar de ambos? Te lo explicaría Pero tú tendrías que importarme Claro ¿Qué haces? No toques eso Reviso el candado Gracias Llegaste en bici ¿Estás segura, sí? Vámonos Taxi La defensa envió los archivos de la investigación como cortesía No, no es cierto Nadie hace nada como cortesía Enviaron los archivos porque es lo que quieren que revises Escucha Ser un abogado es como ser un doctor ¿No hay vínculos emocionales con el cliente? No, tienes que seguir presionando hasta que duela ¿Sabes dónde revisar? Olvídate de impugnar la investigación No llevará a ningún lado Nadie testificaría contra su presidente Entiendo ¿Y qué sugieres que haga? Piensa Si este hombre lo hizo una vez Ya lo ha hecho antes ¿Y si las personas que trabajan para él no testifican contra él? Alguien que solía trabajar para él lo haría ¿Sabes qué? Pediría los registros del personal de todas las mujeres que dejaron la compañía en esta presidencia Qué gracioso, es justo lo que yo pensé ¿Para qué necesitas mi ayuda? No sé cómo hacer citaciones En fin, ¿lograste que firmara la carta compromiso? Sí ¿Qué es una carta compromiso? Es un pedazo de papel que evita que ella pueda demandarnos Ah Oye, dona, ¿me enseñarías a llenar una citación? Por supuesto ¿Y después te enseño a limpiarte al trasero? Es gracioso, ya debería saber cómo hacer esas cosas Ah, sí, divertidísimo ¿Qué es eso? Mi vendedor de trajes Ve con él y dile que yo te envié Ve a gastar dinero ¿Qué importa cuánto dinero pueda gastar en trajes? Las personas responden a la vestimenta Aunque no te guste, es lo que tienes que hacer Qué extraño ¿Me estás dando un consejo? Parece que te importa lo que me pase No es cierto Tú eres un reflejo de mí Y por supuesto que me importo yo Así que quita tu fea corbata de mi cara y ve a trabajar Eso fue algo duro ¿En serio? Sí Sí Gracias.